Buenísimo, vale, vamos a empezar, ¿no? Contempla Tus dedos acaban de encender las llamas de la esperanza en este mundo Eh, al menos la aventura, eh, bueno, por fin la aventura comienza Es la hora del RPG Venga chicos, que ya vemos el juego de verdad Vale, ahora es la hora del prólogo A ver La Tierra de la Luz es un lugar pacífico No sé, es una tierra pacífica Donde la gente y los animales viven juntos Pero un día, una gran, bueno, un montón de nubes oscuras Cubrieron toda el área del castillo Era el ejército de los demonios del reino oscuro Que venían en busca de la dominación mundial Pero no pasa nada porque nuestro héroe, eh Sí, está, bueno, quería, iba a plantarles cara Él era, tachán El personaje principal de la historia Con su pelo de pincho Su capa al viento y su corazón virtuoso El héroe Ray Qué grande esto, tío Tío, ojo Que el niño dibuja GIF Eso te va a decir, está todo súper bien animado ahora, tío No, no es como el, no es como el, el tutorial, tío Que todo era como en plan de Vas pasando papayito Aquí estás todo animado, tío Eh, Ray saltó del, del cliff, tío ¿Cómo se llama? Bueno, del Desfiladero Podemos llamarnos un desfiladero Es, tío ¿Cómo se llama? Me cago en la leche ¡Ah! Me da mucha rabia cuando sé que es una palabra Pero no soy capaz de lo de sacar en español Pero bueno, ya sabemos que es que ha saltado Sin más Eso Acantilado, gracias Es que no me salía, tío Eh, saltó del acantilado y fue, y fue hacia el castillo Oh, aquí es donde entra la cruceta de direcciones Qué bueno, tío Eh, vale, entra en el escenario Oh, qué bueno, no Espérate, me muevo Sí, me muevo yo con la cruceta, tío, de la izquierda Me muevo yo con la Ay, esto es buenísimo, tío Plonk, plonk Plonk Qué guapo, tío Qué guapo está esto, tío Mira Venga, dale ahí ¡Chum! Qué guapo, tío Eh, Ray llegó hasta el castillo Eh Vale, para salvar al Al, bueno, a la ciudad, ¿no? Y a su amada princesa Vale, vale, vale Che, qué guapo los dibujos del niño, ¿eh? Oh, el castillo es un caos Los demonios Los demonios aterradores de Deedgao Tío, el nombre del demonio Me cago en la leche, ¿eh? De Deedgao Eh Eh Se han vuelto locos Las flechas y el fuego Venía Iba y venía De todas partes Eh Mientras los humanos Y los demonios Estaban en una lucha encarnizada Mira el prota, tío Eso es cuando Rayte apareció Eh Y se fue hacia las puertas del castillo Que gracias a leer al round de Fitted 5 Ja, 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 ja Bueno, por eso lo Fitted Pero se va a venir Plonk Hostia, tremenda Hostia, la he metido Eh Justo cuando Rayte ha habido el paso Eh Eh Sí, claro Se ha habido el paso a través de los demonios Y hasta llegar a las puertas Oh El rey demonio apareció Y con una voz atronadora dijo Arrodillaos ante mí, humanos Soy el rey demonio Diggao Mi nombre es una mierda, pero molo Y a partir de ahora La tierra de la luz es mía La parte del nombre de una mierda Me la invento yo, ¿vale? Sal, princesa Tú que tienes ese maldito poder de la luz Ja, ja, ja La princesita Tomona Desaparece, Diggao Esta es la 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 tierra La sagrada de la luz Un demonio como tú En busca de robar un reino por la fuerza No tiene lugar aquí Cállate Mocosas Y brates mocosas Eh Por la fuerza o no Te vienes conmigo Qué guapo esto, tío Ah El grito de la princesa Se escuchó Bueno, salía desde el interior del castillo Raid se puso a toda prisa Para buscar a la princesa Qué guapo esto, tío ¿Podrá Raid Vencer al rey demonio Y salvar a la princesa? Cha-ching Hostia, ¿qué es esto, tío? Pen, pen, pen Pill them off in order Pone Ve en orden ¿Sabes lo que quiero hacer? Ta-da Esta es una página En estilo de cómic Ve quitando los stickers De 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 Numerados en orden Para leer la historia Del cómic Vale, a ver A ver, empezamos con el 1, ¿no? Sea un Vale, Raid corría por una Por la sala Raid Me llevaré a la princesa El rey demonio El hablar del rey demonio Era overwhelming Es como Dios me saldrá, tío Sobrecogedora Pero Raid Estaba listo con su espada ¿Te atreves a desafiarme? Está bien Entreténme Qué guapo esto, tío D-Watt Está justo delante De Raid Bloqueando su camino Usa el pad direccional Para Eh Ah, y el botón de la espada Que dices Tengo que hacer movimientos Por enter the special command ¿Cuál es? LOL Qué guapo, tío Este juego es la leche Este juego es la leche Así como un juego De lucha, tío El comando especial Ha sido introducido Cómete esto Sky Slash Qué guapo Raid Clam Salían chispas Por todas partes Oh La espada de Raid Se ha roto Como la espada de Raid Se ha roto De De Bueno Su espada se ha roto La quitaré Del inventario La espada de Raid Se ha convertido En una espada rota Y su ataque Se ha venido abajo Estamos en problemas Esto es la leche Este juego, tío Oh Qué aburrido Eso es todo lo que tienes Eh Eh Bruja Llévate a la princesa Oh, qué mona la brujita, tío Tiene como un cráneo en el pelito Súper mono Raid Cogió su espada Y les dio Eh Sí, les dio caza Hasta luego, héroe Eh Vale Raid cargó Pero Bueno, cargó Atacó, digamos Desaparece Blanc Raid Señor Raid Qué guapo Esto, tío Este juego Es una pasada, tío Esto sigue siendo el prólogo Pero es que ya es mejor Que muchos juegos Bam Raid se comió El ataque del Del rey demonio Y salió volando Del castillo Qué guapo Tío Qué guapo Lo ha dibujado Un niño De cuántos años No sé Antes dijo Los años que tenía Raid salió volando Por el cielo Hasta que después De un tiempo Eh Se pudo ver Cartoslandia Esta tierra Es vasta Y muy variada Así que ¿Dónde acabará Raid? Piu Así es El lugar De Raid Cayó Es Donde empieza Nuestra aventura Y su nombre Es Capítulo 1 La gran cueva Qué guapo Esto, tío La gran Aventura de Raid Empieza justo aquí Echemos un vistazo A la cueva Justo en el cuaderno Vale Vale, a ver Qué guapo Esto, tío No se le puede faltar El juego El respeto A este juego Es tremendo Esto Vale, ahí se ha caído Vale Vale Ah, esa es la vida La va haciendo Con las reglas No, no me lo puedo creer Tío Life Mesuring tape Como Raid Se ha caído al suelo Ha tenido 10 de daño Así que 30 menos 10 Le queda el lente de vida Aquí donde Eh, bueno Está en la La barra de vida Bueno, la barra de vida Realmente una barra Es Es con una regla De esta de medir ¿Sabes? Eh La barra Bueno, digamos Vamos a ponerle Barra de vida De Raid ¿Vale? Si llega a cero Game over Vale Primero tenemos Que sacar su cabeza Del suelo Vale, tendría que darle Para arriba algo ¿No? Intenta pulsar El botón direccional Tienes que hacer Lo mejor que eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Bop! ¡Bien hecho! ¡Lo has conseguido! Ahora vamos a explorar La cueva ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, quieto! ¿He olvidado de contarte Lo más importante? A través de tu aventura Eh Podrían sucederte Eventos Eh Repentinos Eh Así que Bueno Podría por ejemplo Dibujarte un cofre O borrar parte Del escenario Aquí y allá ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! Pero cuando quito Pero cuando quito un camino Siempre te daré Algún otro Como por ejemplo Esta escalera Tío, de verdad Solo por este juego Merece la pena aprender inglés Ya ves Este juego Cuando salga en PC Que lo traduzca alguien Por favor Si lo traduce alguien Perfecto Ya, ¿sabes? ¿Crees que la TDS Podría tirar bien Cuphead? Hombre Si le bajas mucho la resolución Sí Eh Siempre te daré Un nuevo camino Para seguir Como esta escalera Vale, o sea Me he hecho Bueno He pensado de otra forma ¿Qué podría darte? ¿Una escalera chula? ¿O O una mona? Vale, ¿qué ponemos? ¿Escalera chula Y escalera mona, chicos? El niño es una artistaza, ¿eh? Pero vamos Tremendo dibujo, tío Una mona Venga, va Vamos con la mona Este Vale, perfecto Eh Va a ser la escalera Más mona Que has visto en tu vida A ver Ay, por favor Está hecho de peluchingos No me lo veo creer Ja, ja, ja Está súper Cuki Escalera de De peluchitos Eh Usa arriba y abajo Para Para, bueno Para usar la escalera Básicamente Qué grande, tío Qué grande Mira, tío Hasta los peluchitos Se mueven cuando subes Qué bueno es este juego Wow, wow ¿Qué está pasando? No, no, no Cuidado Ja, ja, ja Me encanta Cada vez que se mueve algo Sale él moviendo la pizarra La, la El ataque El, esto me saldrá El pupitre, tío Genial Oh, movimiento Rambles, rambles, rambles Como él haciendo así, ¿sabes? Él se lo está temblando Ten cuidado con las piedras que caen Ya, pues no puedo tener mucho cuidado Porque Él explotaba lentísimo, colega Bueno, da igual Tengo el de estos en la cabeza El barril Ha, ha, ha rebotado Ha hecho que rebote el Lol Bam Un gran meteorito De repente se ha chocado contigo Estará bien, right? Game over Ja, ja Su defensa ha llegado a Se ha quedado Ha ido demasiado abajo, ¿no? O sea, se ha Eso que Su defensa no era suficiente Así que Ha quedado Aplastado Bueno Game over O sea, se acabó la partida Inténtalo de nuevo Qué gracia esto Está hecha posta, ¿no? Supongo A ver, ZL Pista, vale, vale Esta es la página Sí, está hecha posta Para que lo veas Esta es la página de Game Over De fin del juego Dale a las pistas Para ver algunos Pues eso Algunas Algunos consejitos Vale, usa tu casco Para protegerte De las piedras Eso ya lo he hecho Qué gracia, tío Eh... Ja, ja, ja Despierta, right Con el botón De las bofetadas Vamos darle Botón de las bofetadas Me gusta Pulsa botón repetidas veces Para intentarlo nuevo Le pega a bofetar la boca En plan de Pa, 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 pa Despierta Vale, right Está de pie De nuevo Eh... Te restauraré La vida También Vale, ¿estás listo? Es hora de intentar Otra vez Qué grande Este juego Por Dios Es el mejor juego Que has jugado Mucho tiempo, tío El más original Por lo menos ¿Sabes? El más original Por lo menos Vale, ramble, ramble, ramble Repetimos Si no, si eso Ya lo he hecho antes Si lo que más Tiras un meteorito encima Perro Ah, claro Porque antes No he pillado Claro, no he pillado El casco Lo que he pillado Es la otra cosa, tío No, eso no es lo que quiero Eso tampoco Quiero el casco Que lo he visto caer antes Bueno, igual este nos vale Oh, ese tiene Se tiene 50 defensas Este tiene uno Aloha Uno de defensa ¿Este cuánto tiene? 50 Me vale Me vale Plonk Claro Ahora me caerá El meteorito Pero como tengo El casco Pero no pasa ¡Bam! Un meteorito se cae Pero algo pasa O sea, pone ¡Toma! ¡Crac! Que el meteorito Se ha partido En dos Eh... El... El casco De Raid Le han tenido a salvo ¡Qué grande, chaval! Ya ni más piedras Que caigan Es hora de moverse ¡Qué guapo Es... Este juego ¡Tantachán! El nivel completado No puedo esperar Para ver la siguiente página Dios Este juego Es muy bueno Tío ¡Va! Excalibur ¡Vamos! Raid Continúa adentrarnos En la cueva Y entonces Se encuentra ¡El Raid En vez de ¡Mira, primo, loco! ¡Ahí hay una espada, loco! Una hoja Incrustada en una piedra La legendaria Excalibur Eh... Raid se abalanzó Ante ella Ante ella Para coger a Excalibur ¡Je, je, je! ¡Espera! Y... Eh... ¡Héroe! Un demonio Salió De una de las antorchas ¡Je, je, je! Soy el... La personificación De una llama Soy... ¡Fuego man! ¡Je, je, je! ¡Qué grande, tío! Te voy a enseñar Cómo es el ardor De la batalla ¡Prepárate! Ningún RPG Está completo Sin unas peleas Así que Es hora de pelea ¡Tío! Este juego Es demasiado bueno Pero es que Es demasiado Demasiado bueno, tío ¡Quema, quema, quema! Eh... Fireman ha aparecido ¡Fuego man! Es que lo de fuego Mamá ha hecho más gracia Eh... Antes de que empiece La pelea Eh... Tengo que darle Una espada Eh... Bueno Tengo que darle Sí, la espada De Wright ¡Qué gracia! Le vas a poner Como el manguito ¡Je, je! Es hora de enseñar Mi arma secreta Poniéndole esto Al lápiz ¡Tachán! ¡Je, je, je, je! Lo que antes Era un lápiz Ahora es La espada De Wright Esto es buenísimo, tío El fuego hombre Si lo traduce Traduce lo completo, ¿no? El fuego hombre Eh... Úsalo para atacar A los enemigos Dejadme que te enseñe Eh... Busca un sitio Donde atacar Y... Oh Muévelo Para atacar al enemigo Vale, vale Vale, aquí tienes Ahora es el momento perfecto Eh... Para darte la espada Vale La pelea es por turnos Eh... Primero va Wright Vale, le doy aquí, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Oh, he fallado! Ah, eso no lo ha hecho nada Así que cero de daño Ahora es mi turno El golpe Golpe de cuerpo Bodyslam realmente es placaje Bodyslam es placaje Acabamos de tener un combate de Pokémon Wright, eh... Eh... Sufre cuatro de daño Eh... Ja, ja, ja Su pelo está todo crujiente Ja, ja, ja Vale, vale Oye, pero que no le puedo hacer nada Ah, tendría que hacer algo con la bebida Salir al lado, ¿no? Eje No me has hecho ningún daño El daño La espada no puede herirme Hería mis llamas Es mi turno ¡Arde! Vale, otros cuatro de daño Eh... Wright ha sufrido cuatro de daño Empieza a regirar por el suelo Eh... Hasta que se le van las llamas Vale, 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 vale Tendremos que usar quizá el cubo O... O la bebida esta loca Vamos a usar el cubo, ¿no? ¡No! El cubo no tiene nada ¡Oh, muy mal! El cubo está vacío Ja, ja Es mi turno ¡Arde! No, verás que nos mata, eh Ya verás que nos mata Eeeh... Pe 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 Vale, vale Usa pistola agua, ¿no? Vamos a usar esto ¡Súper! ¡Oh! ¡No puedes darme! ¡Ey! ¡Para, para! Ja, ja, ja Vale La bebida física creo que es La bebida carbonatada, ¿no? O sea, las típicas Las... Las burvujitas Eso, ¿no? Vale, eeeh... Fireman Vale, que la... Las llamas de... De... Fuego man Se han vuelto más débiles No, mi punto débil Este es mi turno Ah, solo me hace uno Me pega como con un ladrillo o algo así, ¿no? Qué grande, tío Vale, vale, me toca a mí ahora Raid ha sufrido nueve daños Vale, la llama prácticamente Solo ha hecho cosquillas, ¿no? Vale, ahora sí te va a cagar Toma, cuarenta La espada de Raid Ha atravesado las llamas Qué grande Oh, desaparezco Burnout, realmente tenía otra traducción Pero bueno, no sabía cómo traducirlo de forma en español Que quede bien, ¿sabes? Es como me apago, pero queda como un poco como Un poco cutre, ¿sabes? Me apago Me desvanezco, sí, es lo mismo, desaparezco, me desvanezco Pero es como un poco, es como un juego de palabras De cuando apagas una llama, pero aquí no se usa Para lo mismo, ¿sabes? Es que muchas veces cuando Cuando juegas estas cosas en inglés Pues eso El juego de palabras está siempre ahí, ¿sabes? Vale Felicidades en tu primera victoria Ahora sigamos con la historia Demon Vester? No sé qué es eso, pero bueno Bueno, supongo que sea el Es que no sé qué es Vester No lo he visto en mi vida esto, tío Pero vamos, que básicamente Que Wright pilla la espada La leyenda dice que Que solo el elegido puede Sacarla, vale, vale Es la espada de la leyenda Espera ¿Es esto? ¿Una espada de verdad? Es una pala, tío Es una pala Mirándola de nuevo Es una pala Wright ha conseguido la pala legendaria Vale, en esta zona El botón de excavar Puede ser usado, ¿no? Vale, perfecto Espera ¿Dónde he puesto el botón de la pala? Ahí lo tienes Aquí está Bueno Este es el botón de la pala Pulsa el botón Para que Wright empiece a cavar Qué bueno, tío Es buenísimo este juego, tío Vamos, Wright Cava tu... Tu... Eso Tu camino hacia adelante Es hora de cavar Vale, tenemos que cavar Para caer abajo, ¿no? Vale, 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 vale Vale, me muevo con la cruceta Hop Hop ¿Qué hay ahí? Plonk Ja, 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 ja Pam Eh, la siguiente, eh Claro, no cabe tan profundo El suelo se ha venido abajo Pero bueno, hemos avanzado Así que está bien Sigamos Vale, esto es una flor de fuego del Mario ¿A poco ojero algo? ¿Ojo es un combate? ¡Guau! No soy una flor Mi cabeza... Puede que tenga uno arriba Pero soy Blossomol Claro, Blossom es Dead Es un juego de palabras también Me ha dado tres veces, así que se lo voy a decir a mi hermano mayor Oh, a Blossomol no le gusta No le gusta Raid Que grande, tío Esto es genial, este juego Mira, Hint Una pista, pero no necesito pistas Eso parece un explosivo, ¿verdad? Eso es una bomba A tomar por saco Kabum La bomba La explosión de la bomba le dio a Raid Muy mal, game over Que grande, tío A darle de bofetada, vamos Miramos la pistita, venga, a ver Vale, sí, sí, que eso Usa la pala espiral Para sacar la bomba What? Venga, levanta Ya está Me hizo una alarma, tío Venga, vamos a entrar de nuevo No sé qué se refiere con eso de espiral, tío A ver Igual es que tengo que ir, claro Igual tengo que ir para atrás Igual tengo que ir por aquí atrás Y hay algo más, ¿sabes? O tengo que ponerme a cavar todo Y encuentro algo nuevo, ¿sabes? A ver Ah, mira, claro Teníamos aquí el cofrecito este, tío Teníamos el cofrecito ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no se va! Ha encontrado el cofre Y va hacia él Eh... Vale Es un cofre de hielo Así pone o algo así, ¿no? O sea Me pregunto qué habrá dentro Oh, ha encontrado a Coca-Cola Ha encontrado una refrescante Bueno, Ice Cold Como que está muy... Pues eso Que está congelada, digamos, ¿no? Que está fresquita Eh... Una Mystery Cola Eh... Lo que significa... Ah, que te voy a ir como un objetito, ¿no? ¡Tada! El menú de comida ha sido desbloqueado Si le pulsas esta... Si... Pulsas... O sea, si... Le das a la campanita Eh... Abrirás el menú de comida Prueba a ver ¡Skling! ¡Ja, ja, ja! Y sale el proteín agarrándose la tripita, tío Esto es buenísimo, tío Vale Es la hora del almuerzo Esta es nuestra... Bueno, sí El menú de nuestra tienda de comida, digamos, ¿no? Eh... Aquí puedes pillar comida Que hayas encontrado para recuperar la vida de Raid Peren, 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 peren Vale, pilla la comida que quieras pilla O sea, coge la comida que quieras usar, ¿no? Vale, pero es que no quiero usarla Porque realmente Tenemos toda la vida, ¿no? Quiero decir Tenemos toda la vida, ¿no? Bueno, le guiada yo que sé Esa es la Mystery Cola Te ayudará a ganar 30 de vida Pero sabe un poco rara Glup, glup Raid se bebe la Mystery Cola Y ha ganado 30 de vida Eh... Oh, el ataque de Raid ha subido en uno Ah, puede subir sus estadísticas comiendo Ojo, cuidado Brup Lo siento Jajaja Buen trabajo El menú de la comida puede usar O sea, durante los combates también Así que úsalo bien Vale, es hora de lim... Solo de cerrar, ¿no? De limpiar Es como si fuera un restaurante, ¿sabes? Vale Vale, eso es todo con la explicación del menú de comida Pero ahora déjame explicarte una cosa más ¡Oh! ¡Tada! En modo ayuda ¡Ey! Esto es lo que nos dijeron antes que teníamos lo del lapicito Ha sido desbloqueado Pulsa en esta lupa Para activar el modo ayuda Prueba a ver Modo ayuda activado En el modo ayuda yo puedo ayudarte A explicarte Sobre las cosas que he dibujado en esta página ¡Ah! Me pone todo lo que puedo ¡Holo! Vale, toca cualquiera de estas cosas Te puedo hablar sobre ello Vale Pero eso no es todo El mayudad tiene otra función secreta Mi ninja search ¿Qué es esto, tío? La búsqueda de mi ninja es un juego Donde buscas al ninja en las... De estos ocultos Ya lo he visto donde está Lo vi antes La localización de mi ninja No está marcada en las exclamaciones Así que mira atentamente Vamos a buscar Es que ya lo vi antes, tío Ya antes me quedé como Porque hay un personaje ahí al fondo, tío ¡Qué bueno esto, tío! ¡Oh! ¡Has encontrado a mi ninja! ¿Qué poca gente hay? Pues porque no estamos jugando Al cultos de la Ningún juego conocido Es lo que pasa siempre Que subo un juego que no he conocido Que hay mucha menos gente Porque la gente Pasa de conocer juegos Porque sois tontos Así sin más Es que no puedo decirlo de otra forma, tío O sea, cuando un juego No ha subido algún famoso rollo Rubius o cualquiera de estos No os molestéis en conocerlos, tío Y mira, os perdéis juegos como este ¿Eres el único streamer haciendo directo de esto? Pues el juego no lo tengo de antes El juego ya ha salido, eh El juego ya ha salido Me diréis que este juego no merece enseñarlo Es un jugazo, tío ¡Mini, mini! ¡Me has encontrado! ¿Tienes buen ojo? Soy mini ninja Maestro de las artes de la ocultación ¡Ah! Y te lo marca ahí, ¿no? ¡Bien hecho! Te lo marca abajo Como lo has conseguido, ¿no? Vale, en las páginas Donde haya mini ninja escondidos Tendrá una marca Justo abajo a la derecha, ¿no? Vale, vale, vale Vale, mini ninja se puede estar escondiendo En cualquier sitio Así que... Estás atento Vale, saliendo del modo ayuda Vale, sigamos con la aventura Perfecto Vale, esto es todo por la explicación Ahora volvamos a la cueva Vale, 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 vale El personaje abajo a la derecha Supongo que será lo que has avanzado en la cueva o algo Vale, voy a mirar Qué hay en cada sitio de estos, tío Aquí como un botoncito o algo así Ding dong Ding ding, ding ding Oh Eh... Raíta ha pulsado el botón Es el momento de las preguntas, digamos Eso era de responder Eh... La pregunta número uno del... De... Sí, del cuestionario de la pala, ¿no? Eh... La pala fue originalmente un arma Pues hombre, parecía un arma al principio, ¿no? O sea... Detonador ¿Cómo que detonador? Que estáis hablando de detonador Eh... Eso que... Que era como la espada esta Así que voy a poner yes No, supongo Aunque bueno Creo que estáis diciendo como en general Incorrecto Las... Las palas nunca se usaron como arma Vale, vale Se está refiriendo en general O sea, en la vida real, ¿no? Pero... Solo para... Para usarse como herramienta de trabajo en las granjas Vale ¿Eso es todo por ahora? Vale, tío Aquí muchas cosas Este de aquí me da cosa tocarlo Porque hay como un... Una chispita Igual me da como corriente, ¿no? Vamos a ir A ver qué pasa ¡Ah! Me han quitado cinco de vida, tío ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, esto es como una señal, ¿no? Parece No sé qué es Vale, es una señal de tesoro Vale, pero ya el tesoro se lo hemos cogido, ¿sabes? Vale, esto es una copa rota Vale, ten cuidado con la no sé qué Débil Bueno, frágil ¿Esto qué es? Es un diente fosilizado ¿What the fuck? Aquí como un gusanito Es un michi ¿Qué hace ahí un gato? Es increíble como los gatos se pueden meter en cualquier sitio Algo así ponía Qué grande esto, tío ¿Qué es esto? Un zapato Algo así ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha encontrado un zapato! Hay algo pegado en el fondo ¡Oh! ¡Código secreto! ¿Qué es esto? ¿Es un código secreto? Eh... Vale, el dibujo del dragón es una pista Pone cava donde el dragón Donde la cola del dragón esté apuntando Vale Es como cuando... Vale, cuando Raid deja de terminar de leer Escucha un grito Quédate ahí ¡Oh! ¡No! ¡Somos los zombies de tierra! Eh... ¡Ese es nuestro mapa del tesoro! Eh... ¡Dánoslo! ¡Devuélvenoslo! Vale Ataca a los zombies de tierra con el botón de la pala ¡Qué grande esto, tío! Vale Tengo que quitarme los de encima, ¿no? ¡Buah! ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más, no? ¡Oh, no! ¡Me han pegado! ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¡Vienen muchos! ¡Tuturu, tututuru! Esto es la leche, tío De verdad Eh... Raid ha vencido a todos los zombies de tierra Pondré el código aquí, ¿vale? Se sube el misterio Y sigue adelante Vale Donde la cola del dragón ¡Qué dragón, tío! Bueno, vamos a seguir pillando por aquí ¡Ah! Ya lo he visto El dragón está arriba Vale, 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 vale ¡Ah! Mira, aquí está otra pista, ¿no? Eh... Vale, hemos encontrado el segundo zapato Lo que significa... Que lo has conseguido Tienen los dos zapatos Vale, perfecto ¡Ja, ja! ¡Ta-da! Con... Eh... Enhorabuena Espera un minuto Bueno, espera un momento Sería, pero bueno Eh... Hay dos zapatos Izquierdos Eh... Ni siquiera Raid puede equipárselo Eh... Puede equipárselo ¡Qué mal! Pero hay algo misterioso Pegado al zapato ¡Oh! ¡Un comando! ¡Secret command! ¡Espiral shovel! ¡Ah! Abajo, arriba, abajo Y el botón de la pala Vale, eh... Bueno, que si pegará con la otra Evidentemente va a encajar ¡Tachán! ¡Qué guapo, tío! Este juego es una pasada, eh Esa era la fusión El código secreto Ahora tiene su verdadera forma Eh... Vale, la clave está En donde usar La... La... El ataque espiral, ¿no? La... La pala espiral Venga, miremos Vale, si es donde acaba la cola Tendría que ser aquí, ¿no? Pero claro, también está como apuntando O sea No sé si es donde acaba la cola O donde apunta la cola ¿Sabes? Vamos a probar aquí ¡Miau! Vale, está activando la pala espiral Un arte que de girar rápido Y... Vale, crear un tornado invencible Para tal y cual Vale, 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 vale Pero nada ha pasado Vale, supongo que será aquí Donde el boquetito este Que es donde está señalando la cola Más bien, pero bueno ¡Miau! Vamos ahí Vale, nada pasa Tío, entonces ¿dónde es? ¿Aquí sin más? ¿Es aquí? No sé, es que tampoco Tampoco me queda muy claro, ¿sabes? No creo que sea donde pone hint Pero bueno No, no pasa nada Es que claro La cola señala un poco Bueno Está aquí la cola La estáis viendo, me imagino Pero señala un poco ¿Sabes? En el dungeon, no creo Creo que es donde pone peligro ¿Tú crees? ¿Tú crees? Venga, va Vamos a probar Ah, claro Porque, claro Como no me hace daño Voy a salir volando para arriba, ¿no? ¡Cabum! Vale Claro, pero no temáis Porque la espiral La para espiral Es invencible Así que la bomba No es ningún problema ¡Oh, terremoto! El suelo no hace más que moverse ¡Piu! ¡Oh, es! Oil ¿Cómo se traduce esto? Es que claro No se refiere con oil Aceite evidentemente No va a ser Se referirá como a gasolina ¿Sabes? ¡Qué gracia, tío! Gasolina, petróleo Llámalo como queráis ¿Sabes? ¡Qué bueno esto, tío! Eh... Rain made Es que puede ser Que oil se puede traducir De muchas formas realmente Pero muchas ¿Sabes? Se puede traducir De muchas Vale Eh... Bueno, ha llegado Hasta la parte Del risco Del dragón ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? ¡Uy, va! ¡Ja, boom! ¡Guau! Es el rey De los De los zombies De tierra Ha aparecido ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja Has usado la pala Encima de mi cabeza Y has hecho Que me duele Eh... Cavities ¿Qué es? Las muelas, ¿no? Que me duelen Las muelas O sea, realmente Donde van los dientes ¿Sabes? Soy el rey De los zombies De tierra Eh... Bajo las órdenes Del rey demonio Te venceré ¡Qué bueno, tío! Bueno, creo que es Una fuente de aceite No, no Evidentemente Es una fuente de aceite Pero puede ser aceite hirviendo O puede ser O sea, aceite No tiene por qué ser aceite De comida Hay muchos tipos de aceite, tío Pero bueno Ya me entendéis Eh... Vale Ataca al zombie De tierra usando el botón De la pala A luchar ¡No, hijo perra! Vale Te gusta los botones Para soltarme, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh! Mis muelas Se han dislocado ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡A sacar los dientes! ¡Vamos! Vale, realmente Lo que tendría que haber hecho Su bomba será Vale, vale, vale Rápido, rápido Aquí Tendría que hacer esto Mira, mira, mira Mira, mira Y le explotará O algo, ¿no? ¡Sí! Le ha hecho 60 ¡Oh, esa muela De mentira Hecha con una bomba Explotado ¡Qué grande, tío! Me quita los visitos esto Que da mucho por saco ¡Coma! ¡Qué bueno, tío! Vale Me tiene que comer Y yo soltarme rápido Para que no me quite mucho daño Y le metemos otra bomba Chicos ¡Nyaaau! ¡60 otra vez! ¡Eh! Raid has ganado al... Al rey de los zombies de tierra ¡Qué bueno! ¡Qué buen dentista eres, Desi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No más! ¡No más! Héroe Eres demasiado fuerte De hecho Alguien tan fuerte como tú Se merece usar Eh... Mi querido petróleo ¡Hasta luego! Venga, hasta luego Pero todavía no hemos acabado Eh... Tenemos que subir al petróleo Para llegar a lo alto de la cueva Venga, vamos por ahí ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Eh, Diego! ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Has regalado sin que suscribirte? ¡Muchas, muchas gracias! ¡Pam, pam! ¡Escenario completado, chicos! ¡Suscríbete!